Si Forza Horizon 5 no se gana este año el GOTY, el premio a mejor juego del año entregado por los Games Awards ¿Quién se lo gana? ¿Quién se lo gana? Les pregunto a ustedes para que me lo escriban en los comentarios Zagboy A Big Adventure y Psychonauts poros, son muy buenos juegos No me vengan con cosas así, por favor, criterio, criterio objetividad Porque si, Zagboy A Big Adventure fue un buen juego y Psychonauts 2 a mucha gente le gustó, a mi no me gustó Pero si es un buen juego, pero no son GOTY, no son GOTY Ni hablarme de Returnal, por favor, ni mencionarme ni Returnal Ni Age of Empires 4 que si es un juegazo, me está encantando, pero no va para GOTY ¿Quién se lo gana? Bueno de eso vamos a hablar en el video del día de hoy Vamos a hablar de Forza Horizon 5, además vamos a hablar de Elden Ring que tenemos más información De eFootball 2022 que no va a ningún lado y empeora la cosa todavía Vamos a hablar del nuevo juego de Marvel que está preparando la escritora de Uncharted Porque tenemos nueva información, rumores Y vamos a hablar también de dos juegos móviles, uno que ya se estrenó y otro que se estrena este mes Así es, hoy hay una variedad de temas muy amplia Bienvenidos amigos y amigas a Big Data News, el mejor canal gaming de todo YouTube No busques más, está aquí, lo estás viendo Y por eso te tienes que suscribir y activar la campanita de notificaciones para no perderte ni un solo maravilloso video de este canal Dicho esto y sin más preámbulos, que autoestima que tengo hoy, ahí arriba Porque es viernes y hoy salgo y mañana también Dicho esto y sin más preámbulos, vamos a comenzar Ayer se presentó Gameplay de Elden Ring, próximo juego de From Software Que se va a lanzar este 25 de febrero en todas las consolas y en PC Y hoy tenemos más información sobre el título The Elden Ring tiene planeada una beta cerrada para este 12 de noviembre que va a durar hasta el 15 de noviembre Y en la cuenta oficial de Twitter del juego, presentaron las clases de personajes que se podrán jugar durante esta beta Y estas clases van a ser Guerrero, Caballero, Encantado, Profeta, Campeón y Lobo Sangriento Elden Ring tendrá más clases de personajes escogibles para cuando se lance el juego Pero estos 5 son los que se van a poder probar durante la beta cerrada de este 12 de noviembre Y aún no se confirmó cuántas clases escogibles habrá en la versión final del juego Ni cuáles serán los atributos de cada una de estas clases Elden Ring nos permitirá escoger entre varias clases de personajes al comenzar nuestra aventura Dependiendo la clase de personaje que escojamos, serán las habilidades, los stats, atributos y tipos de armas que podremos utilizar No sabemos cuántas clases va a tener, pero estas 5 son las que habrá en la beta Que nos dan un pantallazo general a las clases más básicas del juego Si quieres saber más sobre Elden Ring Te ves este video que publicamos el día de ayer con más sobre Elden Ring Respecto a los modos de juegos que tendrá este título en la nueva generación de consolas En Playstation 5, según la descripción que ponen de la edición deluxe en la tienda GameStop El juego tendrá dos modos de ejecución Modo de resolución para ofrecer resoluciones hasta 4K Y modo de rendimiento para optimizar la tasa de frames y llevarla hasta 60 FPS Respecto a Xbox Series, la información es exactamente la misma En la tienda GameStop pusieron que va a tener dos modos de rendimiento Uno para optimizar la resolución y otro para optimizar los frames No se sabe si esta información es fehaciente y verdadera Como todo en tu canal, como mucho, en muchos canales Me estoy metiendo en un lugar Pero ahí está, esto es lo que cuenta la gente de GameStop Que el juego va a venir como están viniendo todos los juegos últimamente Con opciones de configuración de rendimiento y de resolución Para la nueva generación de consolas Hace algunos días les contaba que Final Fantasy VII The First Soldier Se estrenaría en noviembre Y que todavía no tenía fecha confirmada Pero eso cambió el día de hoy Porque este jueguillo que estamos viendo ahora mismo en pantalla Se estrena el 17 de noviembre Y va a estar disponible en teléfonos Android y iOS Bueno, y también en tablets Si no sabías que es este juego, te lo cuento rapidísimo Es un Battle Royale para móviles Que se sitúa en el mundo de Final Fantasy VII Toma personajes, locaciones, armas y demás elementos de Final Fantasy VII Y los reflita todos juntos y los mete en un Battle Royale móvil Ah, Battle Royale Mobile Mi género favorito, poro Ah, seguro estás diciendo eso Bueno, que bien Porque este 17 de noviembre Puedes jugar Final Fantasy The First Soldier En iOS y en Android Totalmente gratis Ey Y llegó el 5 de noviembre Y llegó el día en el que se estrena Forza Horizon 5 Para la prensa y para todos aquellos que hayan preordenado el título Bueno, en realidad para la prensa se estrenó el día de ayer Pero es más o menos lo mismo Y mientras vemos el trailer de lanzamiento oficial del juego Vamos a ver la puntuación que le estuvo dando la prensa A este título en el portal Metacritic Ya que es destacable porque recibió un 91 Lo cual es una excelente puntuación Y posiciona a Forza Horizon 5 dentro de los mejores 250 juegos de la historia del gaming Y lo posiciona número 1 en los mejores juegos de 2021 Nosotros los jugadores promedio y el resto de los mortales que no preordenamos el juego O que no somos prensa oficial Vamos a tener que esperarnos al 9 de noviembre para probar este juego Que obviamente llega el día 1 a Game Pass en consolas, Xbox y PC Y aquí es donde surge la gran incógnita, el gran interrogante Si Forza Horizon 5 Con lo bien que está siendo recibido por la gente que lo está jugando y por la prensa Con lo grande y bien producido que está el juego Y con la magnitud que tiene ¿Tiene acaso algún oponente para llevarse el GOTY este 2021? ¿Hay alguien que pueda hacerle frente a este lanzamiento este año? Bueno, desde la introducción hasta ahora más o menos pasaron como unos 8 minutos Así que ya tuvieron tiempo de escribir ¿Qué juego puede llegar a pelear la Forza Horizon 5 el GOTY de este año? Yo sé lo que me van a decir Me van a decir que los juegos de deporte o los juegos de carro no ganan GOTY Y es cierto, no ganan GOTY ¿Por qué? No sé específicamente explicarlo Sé que el primer premio a juego del año que fue en el año 2013 Lo ganó Madden NFL Y desde ahí no hubo juegos ni de carros Ni juegos deportivos que hayan ganado el premio a juego del año Como les decía, el por qué lo desconozco Pero lo que sí conozco son los juegos que se lanzaron este año Y está bien, yo todavía no jugué Forza Horizon 5 No me gusta hablar bien ni mal de juegos que no jugué A menos que sea muy evidente lo mal que está O muy evidente lo asombroso que es Caso que podría aplicar a Forza Horizon 5 Porque está muy bueno lo que vimos hasta ahora Bueno, la cosa es que todavía no lo jugué Voy a esperarme a jugarlo Pero la prensa en general Ya sea oficialista o opositora Le está dando muy buen puntaje al juego Los usuarios que lo han podido probar Dicen que está espectacular Ya hay gameplays en YouTube Que muestran que el juego está buenísimo ¿Contra qué compite? Que haya sido así unánime No hay mucho, ¿no? Y piénsenselo si me van a escribir Halo Infinite O algo por el estilo Porque los GOTY cierran el 19 de noviembre O sea, el 19 de este mes O sea que Call of Duty Vanguard puede llegar a entrar Aunque no está recibiendo buenas notas Y puede entrar también Bueno, llega medio justo Battlefield 2042 Pero los multijugadores tampoco suelen ganar GOTYs De hecho, creo que el único que ganó un GOTY fue Overwatch ¿Contra quién compite? Contra nadie Y además es un buen juego Creo que no hay mucho misterio este año, ¿no? ¿Ustedes qué opinan? ¿Se merece o no se merece el GOTY este juego? Que todavía no probamos la mayoría Y ya que mencioné Call of Duty Vanguard Vamos a hablar de él Porque este es otro juego que debuta el día de hoy Pero a este no le fue tan bien como a Force Horizon Porque al momento de hacer este video Call of Duty Vanguard Está recibiendo una puntuación de 77 para PlayStation 5 Y una puntuación un poquillo mejor de 82 para PC Aunque en PC solamente van 4 críticas Y faltaría que se sumen críticas de otros medios y demás En Xbox One, Xbox Series y PlayStation 4 Todavía no recibió puntuación Ahí está Call of Duty haciendo lo suyo Saliendo todos los años ¿Eh? Humildemente No sé Para mí Lo que vi de Call of Duty Vanguard A mí me pareció horrible La verdad Pero bueno Ustedes quizás tienen otra opinión Más allá de eso No lo veo como un lanzamiento Que pueda pelearle a Force Horizon 5 Quizás Battlefield Quizás En el video de ayer Te contaba que la escritora y directora de arte Amy Henning Quien había realizado los guiones De la primer trilogía de Uncharted Se había abierto su propio estudio De videojuegos llamados Sky Dance Y que había cerrado un trato con Marvel Para producir un juego inspirado En las historias de los cómics de Marvel Bueno Ayer en el podcast Fatman Beyond Kevin Smith Escritor y director Que trabajó en varias ocasiones Para Marvel Comics Estuvo en pláticas Con Mark Bernardin Quien también es escritor Y trabajó en numerosas ocasiones Escaciones En numerosas ocasiones Para Marvel Comics Entre otras cosas Bueno En esta entrevista Mark comentó Que estuvo trabajando Con Amy Henning En su nuevo proyecto De videojuegos Porque la escritora Lo convocó a él Para que lo apoye En este desarrollo De un nuevo juego Para Marvel Y cuando le preguntaron A Mark Que juego era De que se trataba Este nuevo juego Que estaba haciendo La escritora Amy Henning Mark me dijo Que se lo guardó Y no comentó mucho Pero en ese mismo momento En el chat del podcast Empezaron a escribir Posibles superhéroes O posibles líneas narrativas Para este nuevo juego Y fue ahí entonces Donde el anfitrión Comentó Que habían acertado Muy rápido De que juego Se trataba Y los comentarios Del chat En ese momento Estaban mencionando A Ant-Man A Los Cuatro Fantásticos Y a Black Panther Al parecer El juego que estaba Desarrollando Amy Henning En cooperación Con escritores De cómics En su nuevo estudio Estaría relacionado Con Ant-Man Con Los Cuatro Fantásticos O con Black Panther Por lo menos Esto fue lo que insinuaron En el podcast Fatman Beyond Hoy E-Football Recibe un parche Que viene a arreglar Problemas de jugabilidad En el título Pero no es lo único Que recibe Porque además Recibe Malas noticias Que juego de palabras Que Que brillante redacción Poro Si Porque la actualización Que iba a recibir Este 11 de noviembre Se pasa al año que viene Y por qué Era importante Esta actualización Bueno Porque esta actualización Era realmente El lanzamiento oficial De E-Football 2022 Así es Se supone Que este juego Todavía no fue lanzado Oficialmente Y lo que estuvimos jugando Lo que pudimos probar En realidad Es una especie De prueba del juego Y el título completo Llegaría a este 11 de noviembre Pero no Se retrasa Al año que viene Bravo Konami ¿Por qué no se ponen A hacer un Silent Hill Y se dejan de joder Con E-Football? ¿Eh? Y aprovecho que es un día Tranquilo para comentarles Que la semana pasada Ya se lanzó oficialmente Metal Revolution Un juego de peleas Para móviles Que vengo siguiendo Hace como un año Porque bueno Desde el estudio Prometían que este juego Venía a traer una experiencia Nueva en cuanto a juegos De peleas En móviles Y más o menos El juego está bueno Pero tampoco es una locura Metal Revolution Es un juego de peleas Al mejor de 3 rounds Como en casi todos los juegos En el que controlamos A unos mechas Que están construidos De un poderoso metal nuevo Recientemente descubierto El juego tiene un esquema De controles Que incluye Golpe normal Golpe especial Salto Esquive Y habilidad definitiva O sea Bastante básico Aunque si combinas Golpe normal O golpe especial Con alguna flecha direccional Puedes producir variaciones De los golpes básicos Bueno El título está totalmente gratis Para Android Y iOS Y luego va a llegar a Steam Y en un momento Se plantó que iba a llegar A Playstation 4 Pero parece ser Que esa opción Está bastante lejana Más allá de eso La cosa es que En móviles Ofrece una experiencia decente Y acepta Conexión de mando Bluetooth Además de que tiene Modo Ranked Torneos Eventos Y puedes crear Una sala privada Y jugar con amigos Si estabas buscando Algún jueguillo de pelea Para jugar Y no tienes consolas O quizás Tu PC es de pocos recursos Y tienes un móvil Medianamente decente Es una opción Bastante interesante Además que Como les comento Acepta mando Así que se vuelve Bastante dinámica La experiencia No lo estuve jugando Con mando Lo jugué Con la pantalla táctil Tiene sus cosillas De conexión Si no tienes Una buena conexión Internet Se pone un poco Lagueado Por momentos Pero si estás Con una buena conexión Y está estable Puedes jugar Tranquilamente Puedes hacer una sala Invitar a algún amigo Para jugar peleitas Con un amigo Es totalmente Free to play Tiene compras integradas Tiene una buena variedad De personajes escogibles Tiene unas mecánicas Bastante repetidas En el género Pero están bien equilibradas No está Para nada mal El juego De hecho Llevan desarrollo Como cuatro años Así que Le echaron Bastantes ganas Si estabas buscando Jueguillos de móviles Para jugar con algún amigo Para jugar unas retas Bueno Metal Revolution Es una opción decente Y si tienes un mando De Xbox o de Play Lo puedes conectar A tu teléfono Si es compatible Y juegas con mando Antes de cerrar el video Y despedirme Porque si hasta aquí Llegamos No hay más Esto fue todo Lo que pude juntar El día de hoy Te pido que me dejes Un like Déjame un like Que no cuesta nada Suscríbete Activa la campanita Todo eso Y obviamente Voy a mandar saludos Mientras que tú Haces eso Un saludo muy grande Para Alex Larios Un saludo para Obed Mendes Y un saludo para Eddie Laz Que fueron los comentarios Destacados Del video anterior Si quieres que te envíe un saludo Comenta Que tu comentario Quede entre los Prestrimeros Que quede entre los Prestrimeros Estoy cansado Tengo sueño Es fin de semana Me quiero ir de Juerga ¿Te juerga? ¿Está bien? Me quiero ir de fiesta Comentenme A dónde se van a ir Este fin de semana ¿Está bien? ¿Por qué no? Ustedes comenten Que le hace bien al video Ya me voy Ya me voy Te prometo que ya me voy Te prometo que ya me voy Ya está Ya se terminó